Evangelio de hoy Viernes 16 de agosto de 2019 Primera lectura Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles Y se presentaron ante el Señor Josué habló al pueblo Así dice el Señor, Dios de Israel Al otro lado del río Eufrates vivieron antaño vuestros padres Terag, padre de Abram y de Nahor, sirviendo a otros dioses Tomé a Abram, vuestro padre, del otro lado del río Lo conduje por todo el país de Canán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac A Isaac le di a Jacob y a Esaú A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir Mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto Envié a Moisés y Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice Y después os saqué de allí Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el mar rojo Pero gritaron al Señor y Él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto Después vivisteis en el desierto muchos años Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania Os atacaron y os los entregué Tomasteis posesión de sus tierras Y yo los exterminé ante vosotros Entonces Balak, hijo de Sipor, rey de Moab Atacó a Israel Mandó llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijera Pero yo no quise huir a Balán Que no tuvo más remedio que bendeciros Y os libré de sus manos Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó Los jefes de Jericó os atacaron Los amorreos, fereceos, cananeos, hititas Girgajeos, jebeos y jebuceos Pero yo os los entregué Sembré el pánico ante vosotros Y expulsasteis a los dos reyes amorreos No con tu espada ni con tu arco Y os di una tierra por la que no habíais sudado Ciudades que no habíais construido y en las que ahora vivís Viñedos y olivares que no habíais plantado Y de los que ahora coméis Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Porque es eterna tu misericordia Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna tu misericordia Dad gracias al Señor de los señores Porque es eterna tu misericordia Dad gracias al Señor de los señores Porque es eterna tu misericordia Yo por el desierto a su pueblo Porque es eterna tu misericordia Porque es eterna tu misericordia Él hirió a reyes famosos Porque es eterna tu misericordia Porque es eterna tu misericordia Enheredad a Israel Enheredad a Israel su siervo Porque es eterna tu misericordia Y nos libró Y nos libró de nuestros opresores Porque es eterna tu misericordia Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Se acercaron a Jesús unos fariseos Y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer Por cualquier motivo? Él les respondió No habéis leído que el Creador en el principio los creó Hombre y mujer Y dijo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos Sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó Por lo tercos que sois Os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres Pero al principio no era así Ahora os digo yo Que si uno se divorcia de su mujer No hablo de impureza Y se casa con otra Comete adulterio Los discípulos le replicaron Si esa es la situación del hombre con la mujer No trae cuenta casarse Pero él les dijo No todos pueden con eso Solo los que han recibido ese don Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre A otros los hicieron los hombres Y hay quienes se hacen eunucos Por el reino de los cielos El que pueda con esto Que lo haga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Queremos encontrarnos contigo en este momento de oración Esperando tener la docilidad de corazón Para no convertir esta meditación en un interrogatorio En exigencias o quejas O para pedirte lo que creemos necesitar Ven Espíritu Santo Y ayúdanos a nunca ser duros de corazón Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Hoy en este pasaje Señor Mencionas la dureza de corazón Creemos que este es uno de los principales motivos Del mal en el mundo de hoy A veces nuestro corazón se ha transformado en una roca Una roca indiferente ante el dolor ajeno Impermeable ante el amor al prójimo Dura contra los juicios a los demás Y seca ante las obras de misericordia Cuando imaginamos un corazón Lo imaginamos siempre de carne Rojo Palpitante Sano Fuerte Vigoroso Transmitiendo vida Pero podríamos también imaginar Como es la imagen que presentas a los fariseos El día de hoy Un corazón de piedra Un corazón muerto Grisáceo Seco Inmóvil Resistente Un corazón que pesa Que nos causa dolor Y que poco a poco transforma todo en muerte Ese Honestamente es el corazón Que a veces llevamos dentro de nosotros Señor No permitas en nosotros la dureza de corazón Porque ella nos lleva a solo buscar nuestros propios intereses A olvidar lo importante en la vida A descuidar nuestra vida en unión contigo A pactar con la tibieza Danos Señor un corazón como el tuyo Que sepa mirar todos los aspectos de nuestra vida como tú los ves Danos Señor Jesús tu corazón Y toma tú el de nosotros Hoy amado Padre también nos hablas del matrimonio Te presentas como el mejor y el mayor defensor de la familia No eres simplemente imponente de leyes que cumplir Sino que eres el Dios que busca lo mejor para sus hijos Por eso les ayuda en lo que mejor les conviene en sus vidas El matrimonio sin duda es un don nacido de tu corazón Y no del corazón del hombre Es por ello que para ti el matrimonio tiene un valor único y precioso Danos la gracia Señor de saber valorar y defender el don del matrimonio El matrimonio Seguramente muchos de ustedes conocerán alguna pareja que haya dejado morir el amor Sea por rutina O por no saber que el matrimonio es una experiencia cargada de pequeños detalles De gestos Un regalo Una sonrisa Una comida inesperada Alguna oración en pareja Hay tantos medios para caldear el amor en el matrimonio Contamos con la ayuda de Dios para ello Y muchos consejeros que ha puesto a nuestra disposición Y si para muchos su matrimonio fue una mayor amargura O un mayor dolor destrozando la felicidad que también merecían los hijos Tomemos esto como una prueba para cargar con la cruz Pidamos a Dios la sabiduría necesaria Para saber por qué esto nos ocurrió Y entreguemos todos nuestros problemas en las manos de Dios Amado Señor Jesús Concédenos vivir la auténtica caridad fraterna Especialmente con nuestros seres queridos Que nos ayudemos unos a otros a vivir santamente Y a perseverar en nuestra vocación creyente Oremos amados hermanos por aquellos matrimonios que están en dificultad Para que puedan mantener el amor encendido en sus corazones Y también oremos por quienes ya se han separado Y encuentren la paz interior Y la sabiduría necesaria para saber por qué ocurrió Pidamos por último a Dios que nos bendiga a cada uno de nosotros Y que el plan que tiene para cada uno de nosotros Sea destinado únicamente para la vida eterna Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida al día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias